Gracias por continuar con nosotros, estamos iniciando esta entrega de Noticiero Hechos contándoles que tenemos lluvia en buena parte del territorio nacional. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente está dando a conocer que hay lluvias de moderada a débil intensidad sobre el Picacho, la zona del Boquerón y el área norte de la zona metropolitana de San Salvador. Estas lluvias se van a mantener por los próximos minutos. Hemos tenido tormentas también en diferentes partes del territorio nacional en el transcurso de la noche y la madrugada de hoy. Hoy se estima que ha dejado por lo menos acumulados de 100 milímetros, don Roxana, esto del fenómeno que nos está afectando a la región centroamericana y que nos está indicando que 2021 parece que será un año bastante copioso durante el periodo de lluvias que le corresponde. Así es Manuel y amigos televidentes, de hecho el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que se mantiene la probabilidad alta de inundaciones urbanas leves que dificulten el tráfico y el paso peatonal debido al colapso de la red de drenaje y lluvias presentes en el área metropolitana y también en los alrededores. Se presenta lluvia en varias partes del país durante todo este día en Santa Ana, San Miguel, La Unión, también en Chalatenango, Usulután, en San Miguel, en La Libertad y en San Salvador. Estas son imágenes que les compartimos a ustedes y de esta manera nosotros iniciamos con una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Qué gusto que nos acompañe, buenas noches Manuel. Así es, buenas noches, qué bueno que están con nosotros ya en el día martes, seguimos avanzando en esta semana y hemos tenido el inicio de una semana pues muy húmeda, con lluvia en buena parte del territorio nacional y el pronóstico se mantiene para las diferentes zonas del país, tal y como lo adelantaba Roxana, estos chubascos van a estar afectando a buena parte del territorio nacional durante las próximas horas. Así comenzamos esta entrega informativa, vamos ahora a nuestros titulares. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero también necesitamos que ellos de inmediato los cancelen el salario. Entérese de la situación, que están viviendo decenas de empleados de la Alcaldía Municipal de San José Villanueva, la comuna les adeuda tres meses de salario. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Salud, El Salvador podría alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de 2021. Conozca cómo estuvo la jornada en las zonas del área metropolitana de San Salvador, que resultaron afectadas por la suspensión del servicio de agua potable. La Asociación Salvadoreña de Industriales reveló el primer informe del año 2021 respecto a la economía del país. La gremial destacó el crecimiento de empleos en los últimos meses. En los hechos internacionales, un jurado declaró culpable a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Conozca cuántos años de cárcel podría ser condenado. Comenzamos con el detalle de las noticias. Hoy la Asociación Salvadoreña de Industriales presentó el informe trimestral de desempleo económico 2021. Conozca qué es lo que revela en la siguiente nota. El país continúa en una recuperación económica tras el impacto provocado por la pandemia de COVID-19. Daños que se vieron reflejados en las alarmantes cifras de pérdidas de empleos. Pero a un año de la emergencia sanitaria, la Asociación Salvadoreña de Industriales dice que este rubro ha generado nuevas oportunidades laborales. Se registraron 830.181 trabajadores cotizantes al Seguro Social, es decir, 37.964 puestos menos con respecto al año pasado, en enero. El sector privado registró 651.023 puestos de trabajo, es decir, una disminución de 42.683 puestos menos. El sector industrial con 180.341 puestos de trabajo, una reducción de 7.485 puestos. Los rubros como plástico, el sector eléctrico y también el cemento son de los cuales sí registraron un incremento en la cantidad de puestos de trabajo. Las exportaciones e importaciones sufrieron contracciones, pero poco a poco el panorama es más alentador, dicen los expertos. Sin embargo, hay rubros que tienen datos más favorables que otros. Usted toma como base el petróleo, que es el commodity más importante a nivel mundial, pues vamos a experimentar precios alzas en las gasolinas. Obviamente, en la energía eléctrica, seguro también ya se anunció un posible aumento del 12%. Y en materias primas, como productos químicos, los fletes han subido al 100% o un poco más. A veces vale más el flete que lo que el contenedor en sí de productos tiene, ¿verdad? Entonces, es un problema que tendremos que afrontar por estos próximos, seguro, tres meses o posiblemente seis meses. Por otra parte, advierten que los incrementos en materias primas, como el petróleo, se traducirá en un aumento en otros servicios y productos. El total exportado al mes de marzo alcanzaron los 1.601 millones de dólares, es decir, un incremento del 10.1%, 147 millones más con respecto al acumulado al año anterior, en el mismo periodo. En cuanto a las importaciones acumuladas, vemos que para el mes de marzo alcanzaron los 3.354 millones de dólares. Eso es un incremento del 22.5%, es decir, 617.2 millones más. Para este 2021, según organismos internacionales, el incremento económico será del 4.2%, pero según el Banco Central de Reserva, podría alcanzar entre un 5 y 6%, pero todo dependerá de la situación del mercado internacional, la implementación de las medidas de bioseguridad y los niveles de vacunación para frenar el virus. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, ha dicho que los próximos proyectos que tienen en conjunto con el gobierno para los próximos meses, incluyen la siguiente fase del plan control territorial, mejorar la infraestructura de las escuelas, entre otros. En camino, los dos planes de control territorial, en su fase 2 y en su fase 3, esto está muy amarrado a la dinámica que va a tener la nueva asamblea, que entiendo que ya lo mencionó Ernesto Castro, que se va a liberar estos fondos para que se pueda seguir trabajando. Digamos, eso es una primera instancia, se tiene mi nueva escuela también, que son 200 millones de dólares para infraestructura educativa, entendiéndose que se busca un nuevo diseño, que tenga una agenda distinta y a la que se puede aplicar también un sistema educativo más moderno. Y así otros que, digamos, van en camino, que en su momento nosotros los vamos a ir anunciando, pero, digamos, en prioridad, pues, son esos los proyectos que se tienen junto con el gobierno. Y siete comunidades de Ciudad Delgado y Cuscatanzingo fueron informadas sobre la futura planta de generación eléctrica con biogás que estará ubicada en esa zona. Las autoridades de CEL informaron a la población aspectos técnicos y los beneficios sociales y ambientales de la obra, que se ejecutará a mediados del 2022, con una inversión inicial de 36 millones de dólares y beneficiará a más de 21 mil familias salvadoreñas. Con este proyecto se pretende reducir significativamente la contaminación de las centrales hidroeléctricas Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de septiembre, y de los ríos que fluyen por la zona metropolitana de San Salvador. Para trabajar con responsabilidad social necesitamos oír a las personas, trabajar con la gente y saber que ellos deben de conocer de primera mano el proyecto. Por lo tanto, este proyecto del biogás es un proyecto que va a fortalecer toda esta zona, va a generar desarrollo. Es momento de que revisemos algunos hechos económicos. El ministro de Hacienda británico, Richie Sunak, se pronunció porque el Banco de Inglaterra analice los argumentos a favor de una nueva Britcoin, o una moneda digital apoyada por el Banco Central inglés, para hacer frente a algunos de los retos que plantean las criptomonedas como el Bitcoin. Una versión digital de la libra esterlina, apoyada por el Banco de Inglaterra, permitiría a los negocios y consumidores tener cuentas directamente en el banco y evitar a terceros a realizar pagos, lo que cambiaría el papel de los prestamistas en el sistema financiero. Otros bancos centrales también están considerando la posibilidad de configurar versiones digitales de sus propias monedas. Canadá anunció en su presupuesto un objetivo de reducción de las emisiones de carbono a un 36% para 2030 con respecto a los niveles de 2005, a la vez que intensificó sus esfuerzos para llegar a las cero emisiones a mediados de siglo. El paquete presupuestal prevé un gasto de 101.400 millones de dólares canadienses, es decir, 80.900 millones de dólares en tres años para ayudar a la maltrecha economía a recuperarse del COVID-19, en momentos que el déficit fiscal alcanza el 16,1% del Producto Interno Bruto. Ese presupuesto busca poner fin a la lucha en contra de la pandemia, dijo la ministra de Finanzas en un discurso ante el Parlamento, y se trata de curar las heridas económicas dejadas por la recesión y el COVID, también de crear más puestos de trabajo y prosperidad para los canadienses en los días y décadas venideros. Continuamos con más información, la cantidad de migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos ha disminuido durante los últimos meses, de acuerdo al encargado de negocios de la embajada de ese país aquí en El Salvador. La frontera queda cerrada, entonces no vale la pena hacer un viaje riesgoso, especialmente con niños. Este es el mensaje del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Brendan O'Brien, frente a la crisis migratoria registrada en la frontera sur del país norteamericano. Y es que luego de la disminución en la rigurosidad de las políticas migratorias estadounidenses, cientos de indocumentados intentan alcanzar el sueño americano. De estos, un 65% por motivos económicos, un 15% por la inseguridad en su país de origen y un 15% busca la reunificación familiar, de acuerdo a datos oficiales. Es un viaje muy, muy peligroso. Hay muchos mitos, hay muchas mentiras sobre este viaje. Hemos visto muchos abusos de coyotes, muchos niños han sufrido, hay criminales, hay trata de personas, entonces es mucho mejor evitar este viaje peligroso. En la región del Triángulo Norte, El Salvador reporta una disminución considerable en la cantidad de migrantes identificados en la frontera sur, ya que de la totalidad, los salvadoreños representan un 5 y 6%. Esto se debe al trabajo ejecutado en coordinación con las autoridades salvadoreñas para crear las oportunidades de desarrollo en el país y facilitar los procesos para migrar legalmente, agregó el diplomático estadounidense. Los Estados Unidos están trabajando para crear más oportunidades económicas acá en El Salvador para que la gente no tenga que ir a los Estados Unidos y estamos intentando, estamos aumentando mecanismos legales como visas de inmigrante, visas de trabajo para la gente salvadoreña para crear nuevas oportunidades en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto 4 mil millones de dólares a invertir en el Triángulo Norte para encontrar una solución a la migración irregular y mejorar las condiciones locales, un desafío que, con el tiempo, se podrá superar con el trabajo articulado entre el gobierno, empresa privada y sociedad civil. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y como ya se los adelantábamos, pese al incremento de centroamericanos viajando de manera ilegal a los Estados Unidos, El Salvador ha sido uno de los países con menos personas detenidas y retornadas. Más detalles en la siguiente nota. La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años en los países que conforman el Triángulo del Norte, pues sigue siendo ocasionada por las condiciones socioeconómicas y las faltas de oportunidades de trabajo. Pese a eso, El Salvador ha marcado una brecha importante, pues de acuerdo al director de Migración y Extranjería, desde los últimos dos años se ha mantenido una reducción de los salvadoreños retornados, tanto de México como de los Estados Unidos. Que El Salvador no ha tenido ni una sola garavana en lo que va de este gobierno, en casi dos años que nosotros tenemos. Se han formulado algunos conatos, digamosle así, de no más de 20 personas que también, por cierto, les hemos ofertado trabajo y que han optado eso. Nos sentimos muy satisfechos por eso. En lo que Honduras ha tenido problemas graves, por ejemplo, Guatemala también los ha tenido, caravanas de dos, tres, cuatro mil personas. Nosotros en El Salvador no los hemos tenido. Se ha reforzado la seguridad, por ejemplo, Guatemala y Honduras en las fronteras han desplegado equipos de seguridad. El Salvador no lo ha hecho, pero ¿cómo está trabajando en eso? No, nosotros lo que estamos trabajando es ofertándole a la gente para que no se vaya de su país, porque el sueño americano está en El Salvador. La empleabilidad y desarrollo local es una de las apuestas que se está trabajando para las personas que puedan ser retornadas. Es por eso que se ha buscado trabajar de la mano con las autoridades de México para fortalecer aún más este tema. Hay varios programas que los vamos a dar a conocer en su momento para ayudarle a los migrantes. Los migrantes tienen que, al venir de regreso a su país, tienen que encontrar un país que los espera con los brazos abiertos como nosotros lo queremos hacer. Tenemos que darles oportunidades de trabajo. Se ha determinado que han habido dos o tres etapas en las cuales los salvadoreños han emigrado del país. Una fue allá por los 80, en el momento de la guerra, y otra fue cuando gobiernos anteriores dejaron crecer las maras o pandillas y hubo cierta migración de lugares que hemos identificado. Por ahora, reiteraron que esperarán la implementación del plan del presidente Biden para seguirle apostando al crecimiento económico y así evitar que los salvadoreños hagan el viaje de manera irregular al país norteamericano. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Córnejo. Y la Dirección General de Migración y Extranjería presentó las obras de remodelación del edificio del Centro de Atención Integral para personas extranjeras migrantes. Esta obra fue apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones, en la que se intervinieron, o en la cual intervinieron los cuatro niveles de readecuación de espacios internos, construcción de habitaciones, entre otras áreas, para que sean funcionales. Este ha sido un proyecto amplio que abarca no solo las remodelaciones y el equipamiento del Caipén, sino que también conlleva un componente sustancial para la tecnificación de los procedimientos de recepción, atención y resguardo para todas aquellas personas migrantes. Trabajamos de la mano del gobierno de El Salvador precisamente para apoyar a la población migrante y con especialmente a la población migrante retornada. El día de hoy nos hemos encontrado justamente en el evento para hacer justamente la reinauguración de este centro del Caipén que justamente apoya a esta población migrante que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y de mantener el ritmo de vacunación, El Salvador podría alcanzar la inmunidad colectiva al finalizar este año de acuerdo al ministro de Salud Francisco Alaví. A la fecha, más de medio millón de salvadoreños han sido inmunizados. El Salvador podría alcanzar la inmunidad colectiva al finalizar este año de acuerdo al ministro de Salud Francisco Alaví. Esta es una condición que, según la Organización Mundial de la Salud, garantizará la protección de la población contra el COVID-19 a través de la vacunación y no exponiéndolas al virus. Esperamos que esto se logre completar en este año, en lo que va de este año, garantizando la cobertura al 100% de la población salvadoreña, lo cual nos posicionaría evidentemente con esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Esa es nuestra meta. Sabemos que faltan todavía dos trimestres del año y en los cuales se van a seguir realizando prácticamente todas las acciones correspondientes para ampliar esta estrategia de inmunización. El plan de vacunación arroja cifras alentadoras para las autoridades sanitarias, ya que a diario se les aplica la dosis del fármaco a más de 4.000 salvadoreños. El Salvador ya tiene adquiridos 7 millones de vacunas para esta estrategia tan importante y de esos 7 millones hemos recibido progresivamente entregas y esa estrategia ha ido creciendo desde la aplicación de cerca de 2.000 vacunas diarias hasta la aplicación de más de 50.000 vacunas diarias. Nos hemos encontrado en este momento en un rango entre las 40.000 y 50.000 vacunas aplicadas. Es una constante y es importante mencionarlo porque la velocidad y el ritmo para la vacunación pues está con bastante celeridad con lo cual El Salvador se espera posicionar como uno de los primeros países en la región de poder alcanzar esa inmunidad colectiva de poder alcanzar esa protección ante el COVID-19. De acuerdo a datos oficiales más de medio millón de personas han sido vacunadas entre ellos el 90% del personal médico soldados y policías ya están inmunizados mientras que más de 73.000 docentes y 323.000 salvadoreños han sido vacunados contra el coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Demos un vistazo a otras noticias y luego nos vamos a una pausa comercial. La PNC capturó a Isaí García y José Cástulo Vázquez por extorsión agravada ambos mantenían órdenes de captura activas las detenciones se realizaron en Sonsonate y también en ese departamento se detuvo a Kevin Antonio Aguilar por el delito de privación de libertad será procesado en los tribunales correspondientes. También mediante orden administrativa se capturó a Diego Rafael Ventura por los delitos de homicidio en grado de tentativa y expresiones de violencia en contra de un gestor de tránsito. El hecho ocurrió cuando Ventura quien es motorista del transporte público insultó al gestor y posteriormente intentó embestirlo con la unidad de transporte ocasionándole lesiones graves en el rostro al impactarlo con el retrovisor. La Fiscalía logró una condena de 10 años de cárcel contra 4 sujetos por homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con régimen de protección. Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2018 en el municipio de Estanzuelas en Usulután. Mauricio Antonio Chávez Cibrián ha sido condenado a 45 años de cárcel por el homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil y homicidio tentado en otro miembro de la Corporación Policial. Continuamos con más información la Alcaldía del municipio de San José Villanueva en el Departamento de la Libertad se encuentra en crisis debido a la falta de pago de salarios a los empleados desde hace varios meses. Más detalles en el siguiente reporte. Con candado encontramos la puerta de la Alcaldía de San José Villanueva. Esto se debe a la falta de pago de salarios de tres meses a los empleados lo cual ya les ha ocasionado serias afectaciones. Por ejemplo don Víctor se encuentra preocupado porque está viviendo de créditos en distintas tiendas de este municipio pero ya le advirtieron que debe pagar. Como él 64 empleados más se encuentran en la misma situación y a pesar que la Alcaldía ha sido cerrada desde hace seis días ellos se presentan a cumplir con su horario de trabajo y exigen al alcalde el pago de su salario. Venimos en la mañana a marcar y en la tarde nosotros estamos dispuestos a trabajar pero también necesitamos que ellos de inmediato los cancelen el salario. Tiene cinco días que no aparece el señor alcalde el motivo no lo sé. Además hicieron el llamado a otras instituciones para que intervengan en esta problemática que también afecta a la comunidad pues no reciben los servicios municipales como la recolección de basura por lo que ya se acumula en distintos puntos de este lugar. Sé que bastantes personas ya tienen la basura ahí en sus casas ya eso tiene de hondez en las calles también entonces después de esto puede venir hasta una enfermedad una pandemia aparte de la que tenemos. Los trabajadores también denunciaron que desde hace más de un año no se les hace el pago de su pensión y se les informó que el alcalde cancelaría esa deuda con fondos FODES pero aún no ha sido pagada. Las AFP se nos descontaron y no los cancelaron ellos entonces la irresponsabilidad cae en ellos como alcalde y como las áreas administrativas de él no es culpa de nosotros. Con respecto a esta problemática tratamos de hablar con el alcalde quien a través de un mensaje de texto nos explicó que debido a la falta del pago del FODES tienen problemas con el pago de planilla sin embargo la deuda de AFP se cancelará esta semana con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos Viene ocho municipios del Gran San Salvador se encuentran con una suspensión del servicio de agua ANDA dijo que iba a ser por 24 horas a esta hora Rubén Alemán el presidente de ANDA está dando declaraciones para conocer cómo van avanzando esos trabajos que están realizando y que llevaron a un corte del servicio vamos a escuchar las declaraciones del presidente de ANDA para que usted se actualice y conozca cómo va a evolucionar el tema de la falta de agua si es que en su hogar no está siendo pues abastecido 13 horas hemos finalizado con satisfacción trabajos que consistieron en obras hidráulicas obras eléctricas y trabajos de mantenimiento y limpieza estos trabajos son parte de ese 15% restante para completar finalmente la rehabilitación de la planta de potabilización las pavas estos trabajos durante todas estas 13 horas se han realizado por un equipo multidisciplinario conformado por personas comprometidas con la ejecución exitosa de los trabajos y el staff de mecánica e hidráulica quienes serán encargados y quienes han sido encargados de llevar a cabo la mayoría de trabajos y actividades por supuesto nuestro agradecimiento al equipo de limpieza e infraestructura desde que arrancamos estos trabajos a las 7 de la mañana hemos estado suministrando agua potable a través de camiones cisternas en 4 circuitos sectores que han sido afectados por dicha suspensión en San Salvador Mexicanos Apopa Ciudad Delgado Soyapango Cuscatancingo Ilopango y San Martín con responsabilidad a todos nuestros usuarios y pueblo salvadoreño podemos decirles que a esta hora hemos finalizado los trabajos de conexiones hidráulicas y hemos concluido los trabajos en la línea eléctrica primaria y la instalación de los nuevos transformadores en estos momentos precisos a las 8 de la noche estamos energizando el sistema y en 2 horas máximas iniciamos la operación para el llenado de cisternas y tuberías de impelencia esto por supuesto nos va a llevar varias horas porque es necesario seguir un protocolo de inicio de operación para evitar daños en las tuberías esperamos que en las próximas horas el servicio se reestablezca y gradualmente los hogares salvadoreños de estos sectores afectados puedan contar con el suministro de agua potable los avances a esta hora se pueden resumir de la siguiente manera tenemos un avance real de un 95% versus lo proyectado un 76% hemos concluido casi ese 100% en los avances por cada estación de todo lo que es el esquema de las pavas tenemos una obra hidráulica con el 98% y una obra eléctrica con el 93% y podemos tenemos desglosado el avance en cada estación desde Boca Toma estación de bombeo 1 estación de bombeo 2 y estación de bombeo 3 42 kilómetros de recorrido y los tenemos desglosado en porcentajes en EV1 con un 92% EV2 con un 96% EV3 con un 100% y la plata totalizadora con un 96% el avance lo que pudimos recolectar en los cuatro circuitos que habilitamos este día para brindar agua a la población lo podemos resumir de la siguiente manera circuito número 1 San Salvador 26 pipas circuito número 2 Mexicanos y Apopa 12 pipas circuito número 3 Soyapango Ciudad Delgado 23 pipas y circuito número 4 Hilo Pango San Martín y Las Altavistas 19 pipas queremos informar a la población que el día de mañana a pesar de que el sistema se va a ir recobrando paulatinamente nuestros cuatro circuitos quedan aún en efecto y ustedes usuarios y pueblo salvadoreño pueden utilizar nuestras redes sociales nuestro Osawa Whatsapp 7838 1462 para continuar requiriendo estos servicios hemos no solo brindado cantidad pero hemos brindado calidad personalmente me desplacé esta mañana a uno de los llenaderos en la zona metropolitana muy bien ahí tenemos las declaraciones de Rubén Alemán el presidente de Anda informando sobre cómo avanzan los trabajos por los que se cortó el servicio de agua durante 24 horas en 8 municipios él asegura que ya es cuestión de tiempo para que el servicio sea reestablecido y todo vuelva a la normalidad sin embargo aclara que si usted todavía mañana no tiene el servicio de agua en sus chorros puede solicitar el servicio de pipas para que le abastezcan en su comunidad estas son declaraciones del presidente de Anda una transmisión en directo de Noticiero Hechos para que usted conozca cómo va avanzando este proceso de rehabilitación de diversas zonas y diversos proyectos de Anda y cómo va avanzando también esos trabajos que se dijo se iban a hacer para que el servicio se vaya regulando ahí tenemos estas declaraciones que son de última hora mañana se espera que ya todos los municipios que han tenido falta de agua durante las últimas 24 horas pues lo recobren y el servicio vuelva a la normalidad ahora contarles que habitantes del municipio Santiago Nonualco en La Paz se muestran preocupados ante la formación de una tercera cárcava que amenaza con sus viviendas o a sus viviendas en ese lugar el periodista Dani Guarita con el informe el invierno ha dado inicio y habitantes del pasaje final José Simeón Cañas del barrio San Juan en Santiago Nonualco se muestran preocupados por la formación de una cárcava donde provisionalmente la han rellenado para evitar algún accidente que está sabiendo aquí a mi espalda se han formado tres cárcavas y el miedo que nos da nosotros es por los niños que hay en el pasaje tanto por los ancianos que cruzan que se pueda ir porque la vez pasada que se formó la segunda este hubo como un mes que estuvo un hoyo profundo ahí entonces y queremos una pronta solución porque sinceramente en mi caso yo en mi casa donde yo habito es la que como que está un poco más afectada porque se podía ver que cuando se hizo esa cárcava que estaba está el hoyo más para la parte de mi casa entonces por su parte anda habría solucionado el problema hace unos cuatro meses pero una tercera cárcava se formó esta semana mientras los habitantes hacen el llamado y esperan una respuesta de las autoridades competentes a la alcaldía o cualquier institución que lo merezca pues que ahí será presente y hacer un balúo de la zona para ver si en verdad a qué se está debiendo eso porque no tenemos si fue problema de agua potable o aguas negras que están formando esas cárcavas y ya llevamos ya varios días ya meses y se le solicitó a la comuna verdad pero como no nos han dado solución entonces por eso hemos requerido e incluso fue el camión de la basura el de la alcaldía fue el que ocasionó quedó ahí estancado entonces y después ya se se escarbó y un vecino por necesidad pues tuvo que que cerrar ahí y y está cerrado ahorita pero el temor de nosotros es que entonces hay daño en la tubería y más allá nos afecta mientras tanto los habitantes piden que mejor se repare toda la calle del pasaje lo más pronto posible ante las próximas lluvias ya que al parecer el pavimento caducó y por ende seguirán formándose constantes cárcavas en ese lugar este es un informe de Dani Guarita es momento de hacer una nueva pausa comercial ya volvemos ruta de las flores nuestro compañero Julio Guevara conoció un lugar donde preparan pupusas de maíz negrito pero además unos desayunos con ese delicioso toque de pueblo veamos en la sección olores y sabores pista impresionante para iniciar una nueva jornada el sol terminó de salir y nos permite apreciar esta belleza de panorama un entorno espectacular en todo el sentido de la palabra con eco de palmadas es el sonido que hacen dos mujeres trabajando preparan el tradicional desayuno de los salvadoreños no son tortillas son pupusas pero mire el color son pupusas de maíz negrito pues ellas ignoran que dicen ellas que crecía de guineo por el color va porque hay mucha gente que no lo conoce les gusta les gusta y les ha gustado es toda una sensación aquí donde nos encontramos en san josé de la majada huayúa sonzonat vea llegamos a este lugar es la granja de don álvaro donde a diario se preparan pupusas de maíz negrito rellenas de queso chicharrón o revueltas es el delirio de muchos lo digo así porque han quedado atrapados por el sabor de estas delicias aún más porque se preparan en comal de barro sobre fuego de leña pero si no quiere pupusas ¿qué le parece el desayuno de la casa? hablo del platillo de la granja una variedad de acompañamientos que lo hacen arrancar el día de la mejor manera una opción económica preparada con la receta heredada de abuelitas el desayuno le trae tres huevos le trae tomatada le trae chorizo o longaniza a decisión suya también le trae café o chocolate leche refil de café a degustación de la persona métodos tal como lo dijo Abigail para estos desayunos es justo y necesario una bebida de calidad y si usted opta por café tomará estrictamente de altura las bebidas de este lugar prácticamente son de lujo porque se utilizan granos recolectados en fincas certificadas por eso se procesan bajo diversos métodos estamos ofreciendo marsellezas borbón pacamara cafés especiales que van arriba de los 80 puntos logrando un café de especialidad de taza ocupamos el método de lo que son el B60 el Kemex para que la persona tenga la oportunidad de probar por un precio accesible un café de excelencia internacional y lo mejor de todo no vaya a creer que le cuestan un ojo precios justos al alcance de los clientes por eso la granja se está convirtiendo en todo un atractivo pero eso es parte del menú para el desayuno si lo que usted busca es almorzar que le parece parrillada argentina y vaya que de verdad es argentina porque el encargado de preparar los platillos es Eduardo La Grota un chef originario de dicha nación que vino a El Salvador para dar cátedra vine acá a demostrar y a brindar con los salvadoreños la cultura argentina de las parrilladas de como se elaboran como se prepara el fuego antes de poner la carne en la parrilla la temperatura cocción el sabor la paciencia y la dedicación para que salga la carne lo más rica posible vaya ahí les queda una opción para comer rico en la zona de la ruta de las flores en el occidente de El Salvador específicamente en la majada Huayúa platillos preparados como en casa que se disfrutan al aire libre donde la brisa de la cordillera Apaneca y la Matepec golpea de una manera agradable créanme que visitar este lugar es una experiencia que le encantará con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara olores y sabores vamos a revisar información internacional y nos vamos hasta Estados Unidos donde en un fallo histórico en ese país un jurado popular declaró al ex policía Derek Chauvin culpable del asesinato del afro estadounidense George Floyd cuya muerte generó masivas protestas contra la violencia policial el jurado le declaró culpable de los tres cargos de forma unánime y ahora el juez dispone de ocho semanas para determinar la condena se conoció que el presidente Joe Biden llamó personalmente a la familia de Floyd poco después de conocerse el veredicto y dijo al menos ahora hay algo de justicia la atención pública estuvo puesta en la decisión del jurado que entendió en el juicio contra el ex oficial de policía Derek Chauvin acusado por la muerte del afro estadounidense George Floyd en el verano del año pasado a diferencia de gran parte de América Latina donde la justicia es impartida por la figura de un juez en Estados Unidos es un jurado usualmente compuesto por 12 personas seleccionadas entre la fiscalía y la defensa el que decide sobre la culpabilidad o inocencia de un acosado basado en las pruebas presentadas en tribunales en casos raros el juez si ve que ha habido una decisión totalmente fuera dentro del ámbito de los hechos presentados puede sobrepasar la decisión del jurado pero eso muy muy rara vez y mucho menos en un caso como este donde los ojos del país están puestos sobre el caso del oficiacho el futuro del expolicía de 45 años estuvo en manos de un jurado compuesto por 5 hombres y 7 mujeres 4 de ellos negros 6 blancos y 2 de raza mixta un balance racial que preocupaba a más de uno luego que la muerte de Floyd se convirtiera en símbolo de la lucha racial en Estados Unidos en Estados Unidos es sumamente difícil encontrar culpable a un policía debido al apoyo que tiene a nivel ciudadano la fuerza policial ahora la historia tomará su curso Arnaldo Rojas Voz de América vamos a cambiar de tema América es actualmente epicentro del COVID-19 con casos que siguen creciendo considerablemente en Brasil Colombia Venezuela y Perú de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud América está por alcanzar los 60 millones de casos Brasil inició una nueva semana como el epicentro del COVID-19 en Latinoamérica solo en la última jornada registró 1347 fallecidos y acumula cerca de 14 millones de contagios el gigante sudamericano enfrenta sus peores momentos en la lucha contra la enfermedad luego de haber sufrido la segunda semana más letal con más de 20 mil muertes sin embargo días atrás el presidente Jair Bolsonaro descartó la posibilidad de una reclusión no va a haber un confinamiento nacional datos de la Universidad Johns Hopkins indican que la situación es también compleja en cuanto a número de casos en Argentina Colombia que aplica medidas restrictivas adicionales desde este día México Perú donde se registraron 307 muertes en las últimas 24 horas Chile y Ecuador en este último país también se analiza la posibilidad de emitir disposiciones más radicales especialmente por el incremento desproporcionado de contagios en su capital Quito para la sociedad ecuatoriana de cuidados intensivos se trata de una situación preocupante eso es lo que estamos evidenciando ahora que hay un colapso de las unidades de cuidados intensivos la directora de la organización panamericana de la salud Carissa Etienne alertó que el aumento de infecciones en la región es alarmante pero no sorprendente como resultado de ello se oye cada vez más de informes de hospitales asignados escasez de suministros médicos y retos en la provisión de atención apropiada para los pacientes según datos de la organización panamericana de la salud en las Américas se registra poco más de un millón 400 mil muertes más de un tercio del total en el planeta Néstor Aguilera Voz de América Quito y en medio del creciente número de contagios por coronavirus en el mundo el gobierno de Estados Unidos anunció su plan de advertencia de viajes pidiendo a los ciudadanos que reconsideren todos sus viajes al extranjero en medio del rebrote mundial de coronavirus el departamento de estado anunció que expandió las advertencias de viaje a los estadounidenses instando a no salir del país debido a los riesgos sin precedentes que se presentan actualmente a medida que los viajeros enfrentan riesgos continuos debido a COVID-19 actualizamos nuestras recomendaciones de viaje para reflejar mejor los anuncios de la CDC basados en la ciencia de acuerdo con el comunicado del departamento de estado las pautas de viaje actualizadas están destinadas a frenar las visitas a aproximadamente el 80% de los países en el mundo se categoriza las alertas desde el nivel uno para tomar precauciones normales hasta el cuatro con el que se solicita no viajar nuestras advertencias también tienen en cuenta factores logísticos incluida la disponibilidad de pruebas en el país y las restricciones de viaje actuales para ciudadanos estadounidenses mientras en el mundo las muertes por coronavirus superan los tres millones según el centro de recursos de jones hopkins la agencia reguladora de medicamentos de la unión europea dijo que la vacuna de johnson y johnson debería ir acompañada de una advertencia sobre los raros e inusuales riesgos sanguíneos aunque también aseguró que los beneficios de la vacuna superan los riesgos diva licet cash voz de américa washington y el número de personas que viven en situación de hambre en centroamérica se cuadruplicó en los últimos dos años destacó el programa mundial de alimentos casi ocho millones de personas en el salvador guatemala honduras y nicaragua padecen inseguridad alimentaria una cifra que se ha disparado en dos años de 2.2 millones que se registraban en 2018 muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones esas cifras marcan el informe ofrecido por el programa mundial de alimentos de la realidad que vive centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares pues según una encuesta realizada por el programa de las naciones unidas el 15% de las personas tenía planes de emigrar en 2021 en comparación con el 8% en 2018 desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias el informe el informe resalta que la situación empeoró con el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020 de los 8 millones que no tiene acceso a alimentos 1,7 millones de personas se encuentran en la categoría de emergencia de inseguridad alimentaria lo que significa que necesitan asistencia alimentaria urgente para el analista Luis Linares son necesarias acciones inmediatas por parte de los gobiernos un estado más eficiente al servicio del desarrollo con más recursos todos los recursos manejados correctamente políticas orientadas hacia el desarrollo integral Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala y observe usted un trabajador ferroviario se ha convertido en héroe luego de salvar a un niño de ser arrollado por un tren una cámara de seguridad de la estación captó el momento en que el niño acompañado por un adulto no identificado cayó a las vías del tren se puede ver en las imágenes a la locomotora acercándose por detrás del pequeño de seis años pero luego aparece el trabajador y lo levanta hacia la plataforma corrí hacia el niño pero también pensé que quizás mi vida podría correr peligro de todas formas fui a salvarlo dijo el trabajador nadie resultó lesionado vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos a continuación le mostramos como el lago de Coatepeque se sigue contaminando más detalles de esta alarmante información a continuación el lago Coatepeque en Santa Ana es una belleza natural que tiene hermosos paisajes sin embargo pocos conocen que en los alrededores de este lago viven más de 8000 habitantes y el 98 de ellos evacúan los desechos sólidos aguas grises directamente a las calles las cuales bajan en canaletas hasta su embocadura el banto acuífero el cual lo contamina muchas personas usan estas aguas para lavar ropa beber lavar utensilios e incluso muchos se bañan en las aguas jabonosas como sucede en el caserío el estoraque en el Congo donde solicitan el apoyo para no seguir contaminando el lago porque llevan más de 40 años con esta problemática no tenemos el espacio para hacer los resumideros que unidad de salud nos está pidiendo la cual nosotros como comunidad y como caseríos acá en lo que es la cuenca del lago nosotros cuidamos lo que es el lago de Coatepeque que no lo queremos contaminar yo creo que nadie acá en la cuenca del lago quisiera contaminar lo que es un recurso bien hídrico que tenemos que es el líquido vital que nos sirve a todos nosotros lo que es alrededor del lago las familias de esta comunidad no poseen agua potable y usan un sistema de bombeo para extraer el agua y consumirla todos lo usamos hay gente que toma agua de allí verdad y yo creo que eso afecta pero cuando no se puede pues verdad hay que echar el agua a la calle aseguran que ya tienen los permisos para tratar las aguas usando fosas sépticas pero necesitan el apoyo de alguna institución ya que no poseen los recursos suficientes nosotros necesitamos materiales de construcción arena cemento materiales de pvc hierro eso es lo que nosotros pedimos para continuar para darle continuidad a lo que es este proyecto que nosotros queremos hacer sin embargo esta opción siempre podría causar contaminación al lago a través de infiltración de desechos en el suelo esperan una pronta solución a este problema y no seguir contaminando con imágenes de Diego García este es un informe de Jeremia Sánchez vamos a hablar del clima la fuerte tormenta que han registrado en el país en las últimas horas han causado daños materiales a tres familias de las colonias Salinas esto en Aguilares conozcamos los detalles en el siguiente reporte que hemos preparado son parte de los daños ocasionados en las primeras lluvias de esta temporada al menos tres familias de la colonia Salinas en Aguilares sufrieron las consecuencias gracias a Dios en el momento como las 8 y algo en el momento que el árbol se viene encima ya estábamos descansando solamente mi yerno había quedado en la sala gracias a Dios no le pasó absolutamente nada mi nieto y mi hija ya estaban en la otra casita que está en la esquina verdad y gracias a Dios de que no hubo perdas humanas dicen que en cada invierno están con la incertidumbre por el riesgo al que están expuestos debido a las condiciones del terreno se sabe de que han habido pequeñas inundaciones a nivel del municipio de Aguilares y lastimosamente también nos tocó a nosotros en esta oportunidad tres familias que desde hace aproximadamente unos 8 unos 8 años pedimos permisos al área de medio ambiente y lamentablemente nos dijeron que era un problema bajar los niveles de crecimiento a los árboles socorristas de Cruz Verde se hicieron presentes para verificar que no hubieran personas atrapadas en alguna de las viviendas que cubrieron las ramas además se hizo la gestión con el Ministerio de Obras Públicas para remover el árbol en las próximas horas también se atendieron otras emergencias en la colonia Venecia donde se registraron inundaciones leves de acuerdo a la información de Cruz Verde los principales percanzas que se han atendido durante las lluvias son inundaciones por la acumulación de basura y tierra en Ostragantes por lo que recomiendan hacer una limpieza profunda para que las corrientes de agua no queden estancadas con imágenes de José Delgado Carla Goches Noticiero Hechos y a continuación les mostraremos imágenes difundidas por los habitantes de la comunidad La Tejera del municipio de Colón en La Libertad las lluvias arrastraron grandes cantidades de basura obstruyendo el único paso para poder circular hacia sus viviendas esperan que las autoridades competentes puedan resolverles el problema lo más pronto posible y cuando son las 8 de la noche con 45 minutos ahí tenemos el mapa de radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún continúa la actividad de lluvias en nuestro país las lluvias registradas en las últimas horas se mantienen de moderadas a débiles de débil intensidad dice de hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguran que hay probabilidad de inundaciones urbanas así como ya veíamos en las imágenes o problemas ocasionados precisamente por estas precipitaciones que dificulten el tráfico y también el paso peatonal debido al colapso de la red de drenaje así que a tomar en cuenta las recomendaciones del Ministerio y también mantenerse atentos porque lo que se espera son lluvias tormentas con actividad eléctrica por ejemplo al norte de Usulután y San Miguel Chubasco sobre Cabaña Santa Ana y el norte de la Libertad con posible evolución a tormentas es parte de lo que dice el pronóstico de El Mar Percibimos con más información que se ha generado en las últimas horas un accidente de tránsito se registró sobre la carretera panamericana a la altura del plan de la laguna en antiguo Cuscatlán un camión que se desplazaba en la vía perdió el control e impactó con una vivienda una persona resultó con golpes leves y también se ocasionaron varios daños materiales y de acuerdo a datos del viceministerio de transporte el 19 de abril no se reportaron fallecidos por accidente de tránsito sin embargo en lo que va de 2021 se tiene un reporte diario de 53 accidentes que ocurren todos los días haciendo un total de 3.218 percances viales este es el dato que maneja el viceministerio de transporte en cuanto a la accidentabilidad hacemos un nuevo espacio para comerciales revisemos algunas notas departamentales en la zona de la unión se va a crear una comisión comunal para atender incendios y otro tipo de eventualidades nuestra aliada TVM nos cuenta recientemente un voraz incendio acabó con dos ranchos de playa las tunas en Conchagua la unión para atender la emergencia para protección civil no fue nada fácil por la lejanía de los cuerpos de socorro pero aún así los lugareños hicieron todo lo posible para controlar las llamas en ese sentido protección civil departamental creará una comisión comunal de la institución capacitados para atender este tipo de emergencias cuando se dio el incendio ellos estaban también sin tener ninguna capacitación ellos actuaron en el momento de la emergencia pues hoy queremos a través de protección civil poder formar esta comisión municipal esta comisión comunal porque esta sería de la comunidad en sí y poder este también capacitarlos para que ellos puedan dar respuesta inmediata nos va a acompañar lo que es la cruz roja también protección civil nosotros también como gobernación asimismo los comerciantes de la zona han solicitado a protección civil la presencia permanente de socorristas en el lugar también ellos nos hacían hincapié del poder tener salvavidas ahí permanentemente pues ustedes sabrán que es una es una playa que es muy concurrida casi es que no solo el fin de semana sino que también días de semana y justamente ahí en las tunas hay una área que es bastante peligrosa que ya tuvimos lamentablemente pues la en periodo de vacación ya un un joven ahí que perdió la vida entonces vamos a tomar algunas acciones como instituciones y como comisión departamental de protección civil la gobernadora política departamental de la unión explicó que lo que se busca con esta iniciativa es evitar tragedias además de tener a personas preparadas y con las herramientas necesarias para brindar respuesta a las emergencias con imágenes de cristian jiménez fidel hernández noticiero tvm si nos despedimos gracias por su sintonía así es es momento de despedirnos y queremos también mandarle un saludo muy especial a quienes nos han sintonizado a través de facebook nos han visto en vivo durante toda esta emisión y durante todos los días nos acompañan a través de esa plataforma digital así que gracias a ustedes y por supuesto también a quienes nos ven a través de la señal de canal 12 es todo por nuestra parte buenas noches